Con una rueda de prensa que se cumplió desde las 9.30 de hoy en las instalaciones de la gobernación, la ex gobernadora Rosa López Machuca estuvo presente para expresar sus palabras de agradecimiento y dar paso a la nueva autoridad encargada. Debemos recordar que la misma estuvo en el cargo durante un año cuatro meses, misma que hasta el día de ayer cumplió funciones. Agradezco públicamente y reitero porque jamás hubiera sido servidora pública en este momento de no haber sido por la voluntad y por el compromiso de así hacerlo por parte del señor presidente de la república. Todo esto no fue posible alcanzarlo, reitero, reitero una y mil veces más. Es una gobernación que enseña mucho, de la cual se ha aprendido bastante. Agradezco compañeras y compañeros a cada una de las personas que han hecho posible que este trabajo se realice. Yo no me voy de la provincia, yo salgo de esta gobernación con la frente en alto, las manos limpias y el paso firme. No tengo nada de que reforzar. El nuevo gobernador en el 2013 fue comisario de Puerto Bolívar y en abril del 2015 hasta julio del mismo año estuvo encargado de la Intendencia General de Policía del Oro. Posteriormente fue designado como comisario de la capital lorense. En marzo del 2018 se desempeñaba como delegado en el oro de la Secretaría de la Política. En el 2017 citó a la prensa para anunciar su renuncia pública a la Comisaría de Policía de Machala y participó infructuosamente para la Asamblea por país. Hasta el 26 de octubre del 2018 tuiteó fotos palpando el terreno electoral para los comicios del 2019 hasta el día de hoy que fue posesionado como gobernador. Hemos desempeñado a lo largo de la década pasada y de este año y de este gobierno algunos cargos que hemos sabido desempeñar con honestidad, con transparencia y con rectitud. Esta vez no será diferente. Esta vez tenemos un peso en nuestros hombros y la responsabilidad de liderar los caminos de una provincia. Estoy seguro yo y noche a noche oro para que nuestro padre me dé la sabiduría suficiente para poder hacerlo y poder desempeñarlo de la mejor manera. Nos vamos a centrar en el tema de microtráfico. Vamos a seguir luchando contra el contrabando, contra la minería ilegal. No vamos a permitir el tema de delitos sexuales contra nuestros niños, niñas y adolescentes, especialmente en el ámbito de escolaridad. Vamos a trabajar por nuestra provincia. Lo vamos a hacer creyendo que se puede. Vamos a hacerlo con el corazón y con mucha vocación de servicio. Según el Decreto Ejecutivo 615 del 12 de diciembre de 2018, en cuyo artículo 4 se informa sobre la aflamante designación, el cual dice designar al señor Danilo Rolando Maridueña Maridueña para que desempeñe en el cargo de gobernador de la provincia del Oro. Documento que fue emitido desde Beijing, China, lugar en donde se encontraba el presidente Lenín Moreno al momento de firmar el decreto ejecutivo.